Le preguntaba a Fernando, ¿cuántos necesitaremos ahorita? ¿7 millones que han conseguido empleo en el... 7 millones de pesos, perfecto. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. A la Secretaría del Trabajo, que es la Secretaría de los Trabajadores y es también la Secretaría de los Empleadores, de los Empresarios. Es un privilegio que estén con nosotros aquí en la Secretaría. Vamos a dar inicio a la reunión. Le pido, por favor, a Fernando que arranquemos la reunión. Muchas gracias, Secretario. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor Secretario. Quiero informarle como usted nos instruyó. Hemos venido desarrollando una serie de actividades, de pláticas, hasta llegar al día de hoy a la formalización de un convenio con el Servicio Nacional del Empleo. Si me lo permite, quisiera yo, obviamente, agradecerle a todos mis compañeros de la Secretaría del Trabajo, su presencia aquí, de los señores subsecretarios, del señor Oficial Mayor, del Coordinador de Delegaciones, y particularmente destacar la presencia de todo el corporativo de la organización de INDEX, encabezados por su director general, iniciado Juan Antonio Vázquez Durazo, el licenciado León Sandmes Reman, presidente de INDEX Metropolitano, que aquí se encuentra con nosotros, el ingeniero Enrique Castro, presidente de INDEX Reynosa, el licenciado Humberto Martínez, del Centro de Talento y Capacitación Empresarial de Querétaro, la licenciada Ivete Camacho Brito, de Bombardier, el licenciado Carlos Martín, del Campo, subdirector del Comité Laboral de INDEX Nacional, la maestra Paulina Núñez Román, directora de Asuntos Corporativos y Operaciones de INDEX, la licenciada Jazmín Zorrilla, directora administrativa de INDEX Nacional, la licenciada Laura Andrea García Curiel, gerente de Empresas de Certificaciones de INDEX, y la licenciada Estela Martínez Martínez, secretaria técnica de Operaciones de INDEX Nacional. Quiero destacar, señor secretario, que como usted nos instruyó, también nos dimos a la tarea de ir generando condiciones de mucha operatividad en este convenio con el Servicio Nacional del Empleo, con las áreas de capacitación y adiestramiento y productividad laboral para el trabajo, y con el área de estadística para el empleo. El convenio que se instrumentará el día de hoy tiene por objeto atender la cooperación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, AC INDEX, asociación que cuenta con una membresía de 1.200 empresas del sector exportador. INDEX a nivel nacional representa a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, por lo que sus afiliados buscan hacer de México un líder en el ámbito internacional mediante productos que sean altamente competitivos. El convenio que hoy se suscribe para estos efectos tiene como objetivo fortalecer el empleo formal que generan las empresas del sector exportador, asociadas, que contribuye al desarrollo del país, que adicionalmente a ello se fortalezca la capacitación de sus trabajadores y que adicionalmente podamos generar condiciones de una mejor vinculación dentro de las zonas de trabajo que INDEX tiene en más de 24 estados de la República. Por último, señor secretario, compartirle que hoy tenemos ya en el Servicio Nacional del Empleo una relación con 694 empresas de INDEX, gracias a este convenio, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Además, compartirle que estamos trabajando de manera muy digital también todas y cada una de las actividades que como el día de hoy, en este convenio particularmente cabe destacar que estamos enlazados, en toda la red de todos los miembros afiliados a INDEX, que son más de 5.200 empresas o organizaciones que nos están escuchando en todo el país. De tal suerte que con la firma de este convenio, pues vamos a formalizar una mayor y una mejor relación entre el Servicio Nacional del Empleo, la Dirección General de Productividad Laboral y prácticamente como usted lo instruyó, la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Seguirán sus comentarios, señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el maestro Luis Alonso Aguirre-Lanc, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor padre. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estimados secretarios del Trabajo y Previsión Social, licenciado Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Empleo y de la Productividad Laboral, don Fernando Maldonado Hernández, estimados directores de los Comités de Capital Humano, María Teresa Delgado, Desarrollo de Talento, Álvaro García, y Redesponsabilidad Social, Enrique Castro Septién, que me acompañan. Distinguidos invitados de las distintas áreas de esta secretaría que el día de hoy nos recibe y que agradezco muchísimo la anfitrionía y la calidez con la que lo hacen. También saludo con mucho afecto a todas las asociaciones de índex en el país, en toda la República y a las empresas afiliadas que están en este momento conectados a esta transmisión nacional en vivo desde la Ciudad de México en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es un honor para este Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que nos reciba el día de hoy aquí en la Sala de Secretarios. Un salón muy emblemático que puede percibirse la historia y el trabajo que esta secretaría ha forjado en los aspectos de los bienes de capital, pero sobre todo del gran talento que es el factor humano en esta tarea. Para formalizar en esta sesión, mediante la firma del Convenio General de Concertación, tanto entre índex como esta Secretaría del Trabajo y que se ha venido desarrollando exitosamente con ustedes en este año. Para nosotros es un gusto poder consolidar en un instrumento formal de colaboración todo el esfuerzo, todo el trabajo que se ha venido realizando y que hemos venido impulsando con esta Secretaría a raíz del acercamiento que tuvimos con ustedes para compartirles nuestras necesidades de movilidad laboral de diversas empresas y de diferentes sectores productivos que representa este Consejo Nacional y que se encuentran ubicados alrededor del país y que están afiliadas a nuestras asociaciones de índex en 21 entidades que cubren a la industria en 27 estados de la República. Esto debido al dinamismo que presenta nuestra industria en términos de necesidad de capital humano al estar en un constante crecimiento, evolución y atrayendo nuevas líneas de producción y de transferencia tecnológica en medio de esta Cuarta Revolución Industrial que por ende están generando más y nuevas oportunidades laborales para integrarse a la industria de exportación, esta que es la industria de industrias y la más productiva del país. Quiero agradecer de manera particular a Índex Piedras Negras por plantear este tema ante la mesa directiva que originara a principio de año este trabajo que hoy concluimos con la firma de este convenio. Muy en particular con la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral encabezada por el licenciado Fernando Maldonado quien ya nos dio una breve introducción sobre nuestro quehacer del día de hoy y quien ha sido un factor clave junto con su equipo para firmar este convenio. Hemos trabajado en la detección específica de los perfiles de vacantes que las empresas requieren cubrir dependiendo del sector, la localización, la posición a cubrir ya sea si es una posición operativa o administrativa las habilidades tanto básicas como específicas el nivel de salarios entre otros factores que junto con el Servicio Nacional del Empleo hemos detectado las herramientas que las empresas pueden utilizar para atraer ese talento ya sea por medio de ferias de empleo estrategias para reclutar talento de otras regiones y sesiones personalizadas con las empresas. Aquí también quiero aprovechar y agradecer el trabajo que hemos venido también realizando para este importante convenio precisamente con el Servicio Nacional del Empleo con Héctor Muñoz a quien agradezco también muchísimo el esfuerzo y quiero saludar esta mañana al licenciado César Martínez Baranda quien es también el director del FONACOT con quien también hace algunos meses tuvimos oportunidad de complementar con un convenio en favor de todos nuestros trabajadores de la industria precisamente lo que nos permite este convenio general de concertación es formalizar los mecanismos para facilitar la vinculación laboral formal entre la oferta y la demanda del capital humano hasta el momento con los esfuerzos que hemos realizado sin tener un instrumento formal de colaboración que nos una con la Secretaría del Trabajo hemos logrado que el 53% de nuestras empresas de nuestras más de 1.200 empresas afiliadas ya hagan uso del Servicio Nacional del Empleo con una estrategia adicional a sus procesos actuales de reclutamiento estamos seguros de que con la firma de este convenio general de concertación detonaremos de manera importante la difusión e implementación de todas las herramientas con las que cuenta la Secretaría del Trabajo para ayudar a las empresas a hacer frente a uno de los retos más importantes para asegurar la productividad de las plantas el reclutamiento y la selección del capital humano con este instrumento como Consejo Nacional ofrecemos a las asociaciones INDEX en todo el país y nuestras empresas afiliadas un canal de comunicación directo y personalizado con la Secretaría del Trabajo como un valor agregado adicional para la Membresía Nacional ampliando la gama de soluciones para las empresas y por ende de herramientas para que se mantengan competitivas atrayendo elementos más valiosos de nuestras operaciones y altamente bien reconocido que es altamente bien reconocido hoy en día la manufactura global por su calidad y ese trabajo que realizan nuestros colaboradores y nuestros compañeros de esta la industria de exportación mexicana también continuaremos impulsando la creación de políticas de inclusión laboral cada vez más robustas como un sector responsable e incluyente finalmente señor secretario han habido muchas otras acciones de gran valía que gracias a su intervención deseamos también aprovechar este momento y a través de la conexión y del uso de la tecnología frente a toda nuestra Membresía para agradecer y entregar a usted un reconocimiento que representa nuestro emblema ese emblema que nos une y que corresponde al árbol de la vida que es índex con todas y cada una de las diferentes industrias que con gran orgullo estamos creando estamos exportando desde México para todo el mundo somos la industria de industrias la industria que manufactura las grandes marcas para el mercado de consumo mundial muchas gracias por su labor y la de su equipo a favor del sector exportador de México que me honro en representar y si me permite haré entrega de este reconocimiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a proceder a la firma gracias Gracias. 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 de los datos que orienten su búsqueda para encontrar opciones laborales de su interés. Y el convenio servirá también seguramente para orientar a quienes están decidiendo su futuro profesional, su desarrollo profesional, ponerle información a los jóvenes, poner información regional seguramente servirá también para orientar a los jóvenes a cuáles son los sectores que significan mayores oportunidades. Los puestos vacantes de las industrias asociadas a INDEX serán promovidos en el portal del empleo de la Secretaría. El convenio tiene un alcance nacional y hará posible que los buscadores de empleo tengan acceso a más y mejores oportunidades laborales en los niveles administrativos, operativos, gerenciales de las empresas vinculadas a INDEX. Estoy seguro de que este convenio ofrece facilidades importantes para los interesados en incorporarse a este sector de la economía. Es de veras un privilegio firmar este convenio con una industria, con un conjunto de sectores económicos de industrias tan importantes como los que ustedes representan. Como hemos dicho otras veces, el problema que tiene nuestro país por lo que hace al mercado de trabajo, a los aspectos laborales, no está vinculado con el desempleo, con la desocupación. El problema que tiene el mercado laboral de México está vinculado con la informalidad y por ello la generación de empleos formales resulta una prioridad máxima para un país como el nuestro. Un país de jóvenes, un país donde todavía más de la mitad de las personas ocupadas están en la informalidad, lo están en la informalidad, tiene que reconocer que su reto principal en términos de política social y de visión de futuro tiene que ser la generación de oportunidades en la economía formal. Buena parte de la información que conocemos todos los días y que define el perfil de las ocupaciones en nuestro país es tomado de información general que suma la informalidad y la formalidad y por eso es tan evidente la cantidad de empleos precarios que tenemos en nuestro país, pero la enorme mayoría de esos empleos precarios están en la informalidad y cuando nosotros revisamos la información a nivel estatal encontramos todavía más claramente esa característica del mercado laboral de nuestro país. Los estados en donde ustedes tienen mayor presencia son también los estados que tienen menos tasas de informalidad. Los estados que se han podido enganchar en esta visión de futuro, en esta realidad de una parte de nuestro país tienen tasas de informalidad que están apenas por encima del 30%. Los estados que no tienen presencia de las industrias como las suyas tienen tasas de informalidad cercanas al 80%. Esa es la realidad en nuestro país. Por eso es tan importante la presencia de ustedes. Por eso fue tan importante la firma del tratado con Estados Unidos y con Canadá porque representa para nuestro país la posibilidad de seguir generando oportunidades de empleo formales en los sectores más modernos, más avanzados de la economía global. Y eso es lo que ustedes representan. Nosotros estamos por concluir, señor presidente, nuestra responsabilidad, pero hemos puesto en la mesa, en las reuniones que hemos tenido con quienes ocuparán las responsabilidades en la Secretaría, toda esta información. Hemos tenido hasta el momento 10 reuniones. Hoy tendremos la onceava reunión. Toda la información que legalmente se puede entregar, la hemos entregado. Hay alguna información, naturalmente, que tiene que hacerse al gobierno, del gobierno al gobierno, pero prácticamente todo lo que nos han solicitado lo hemos puesto en la mesa. Y yo puedo decirles que hemos hecho énfasis en la importancia que tienen los temas vinculados con el empleo, con la generación de empleos. Y hemos puesto en la mesa también la importancia de la vinculación con organizaciones como la que ustedes conforman y que significa las mejores oportunidades que se están ofreciendo hoy en la economía de nuestro país. Es un enorme privilegio firmar este convenio con ustedes. Un convenio que servirá para seguir modernizando y mejorando el Servicio Nacional del Empleo, que seguramente seguirá jugando un papel importante en los próximos años. En esta administración, este servicio le ha permitido a, hasta el día de hoy, más de 7 millones 200 mil personas buscadores de empleo encontrar un empleo. A quienes no lo tenían o a quienes tenían interés en mejorar su empleo, seguramente seguirá siendo un pilar importante para la Secretaría del Trabajo. Y por ello, el convenio que estamos firmando, estoy seguro de que tendrá una vida larga y que será en un México que de manera institucional se renueva a partir de sus procedimientos democráticos, será seguramente importante para el próximo gobierno. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Esta es su casa y es un privilegio siempre trabajar con ustedes. Muchas gracias, presidente.